¿Algo sobre el gabinete? No, hablamos de otras cosas. Hace dos semanas que no la veía Cristina. ¿Cómo la vio Cristina? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Somos amigos, hacía dos semanas que no la veía y aprovechamos para charlar de todo. ¿Cuestiones personales? Básicamente cuestiones personales, viendo cómo está el país y algunos comentarios, pero que no son trascendentes. ¿Una sola foto? ¿Está definido el gabinete ya? Sí, ya básicamente está.